La última noche, la última noche que pasé contigo Esa es la que, el sabor La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla, pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi piel La última noche que pasé contigo La tengo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mío Yo te quiero borrar de mi ser ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla, pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi piel ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla, pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi piel Hoy quiero olvidarla por mi piel ¡Venga! ¡Guau! ¡Qué rolas, papá! A ver, rana, te quedaste bloqueado, mi rey